¡El Coliseo! ¡El Coliseo! ¡El Coliseo! Con esta protesta, padres de familia de los niños que estudian en el Colegio Padre Alfredo piden que se pueda tener acceso al Coliseo que hay en la aldea, ya que los estudiantes al no poder entrar ahí, tienen que pasar educación física en una cancha externa al establecimiento, lo cual se convierte en un peligro. Todos estamos unidos para pedir el Coliseo, porque no queremos que nuestros niños desde primera de primaria, sexta de primaria, vayan a pasar a esa cancha polifuncional. Es un peligro, porque un maestro no va a abastecer para llevar a 30 niños a la cancha solo. No la discriminación, señor Caiguara, estamos cansados, no estamos pagados por nadie. Los padres venimos a velar netamente por nuestros hijos. Son los niños que tienen que favorecerse, todos los niños, no a discriminar a los niños que pasen solamente lo de allá del otro colegio. Es un solo colegio, Padre Alfredo. Con respecto a lo indicado por la aldea de que en dicho colegio no habrían estudiantes externos del hogar, los padres desmienten esta situación e indican que eso solo se da en el módulo que debería ser público. Pero no es así, ya que el doctor Caiguara les cobraría 1.400 bolivianos por niño para ingresar. Ya le ha pasado proceso disciplinario para la directora, para que vea esos temas de cobro, de cómo está manejando la unidad educativa. El año pasado la directora ha cobrado por los niños 35 bolivianos, pero ella se lo niega y dice que la secretaria ha cobrado. Pero ¿quién ha hecho los gastos de la directora? 35 bolivianos por cada niño. Imagínense cuántos niños somos, son 340 o 30 niños. Los padres de familia indican que no descansarán hasta lograr su objetivo, mientras que la aldea de niños se respalda en que el coliseo está en propiedad privada y solo es beneficio para los internos del hogar.